La insistencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en continuar con sus manifestaciones en rechazo a la reforma educativa, tiene tintes de apoyo a Andrés Manuel López Obrador para la elección presidencial del 2018, declaró el gobernador michoacano Silvano Orioles Conejo, opinión en la que coincidió el director general de Mexicanos I en el Estado, Erika Avilés Martínez. Hay por supuesto que debajo del rechazo a la reforma, una agenda confidencial. La Coordinadora siempre ha manejado una doble agenda, un pliego petitorio que es público y una verdadera agenda confidencial, donde podemos contemplar toda clase de prebendas y canongías que han recibido los líderes de la Coordinadora en los últimos tiempos. No es de extrañarse que estén buscando medrar o lucrar políticamente con las posturas supuestamente educativas de la Coordinadora. Erick Avilés consideró que el descuento a 10.700 profesores de una nómina de más de 75.000 refleja que la simpatía con la CENTE en Michoacán ha disminuido. La cifra de 10.700 trabajadores de la educación con incidencias respecto a un padrón de más de 75.000, habla mucho del posible universo que aún posee la Coordinadora de Militantes. En el mejor de los casos, asumiendo que todos ellos abandonaron las aulas para ir a marchar y apoyar a la CENTE, hoy la Coordinadora no tiene más del 15% de los trabajadores de la educación consigo. Por segundo día consecutivo, los profesores de la Coordinadora tomaron casetas y bloquearon el paso del transporte con mercancías en las carreteras del Estado, en sitios como Cherán, Citacuaro, Nueva Italia, Zacapu, Purbandiro, Siragüen, entre otros. En Morelia realizaron una movilización que partió de Casa de Gobierno hasta Palacio de Gobierno, donde realizaron un mitin y se reincorporaron al plantón que mantienen en la Plaza Melchor Ocampo. El secretario de Organización de la CENTE, Salvador Almanza Hernández, señaló que la posibilidad de un desalojo del plantón no conviene a la autoridad estatal y aclaró que dependerá de los resultados de la mesa de negociación con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que paren con las protestas. Estamos preparados para un posible desalojo, pero estar preparados no significa ir a la confrontación. Nuestro pleito no es contra los granaderos, ellos son trabajadores igual que nosotros, tal vez con condiciones más complicadas laborales que nosotros, pero creo que no gana nada el Estado en desalojarnos, polarizar malas cosas y que podamos volvernos a instalar uno o dos días después. La solución al problema no es la aplicación de la fuerza y quitarnos de un momento dado, pues volveríamos a ocupar el espacio. La solución del problema es que se siente la mesa, que revise los asuntos de fondo y que se encuentre la solución, que distencie de manera completa a este asunto. A pesar de las manifestaciones de la CENTE para evitar el pago a los trabajadores de la Secretaría de Educación del Estado, se informó a través de un comunicado que en tres días se ha logrado pagar al 56% de los profesores.